Estamos listos a continuar con nuestro curso de Python. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal donde vamos a elegir la liga de WikiCabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx Y aquí vamos a elegir la liga de cursos y allá vamos a elegir la liga de cursos de programación en Python. Y estamos en el proceso a descubrir todos nuestros operadores. Lo vimos anteriormente operadores bitwise, lógicos, aritméticos, comparación, asignación. Tenemos muchos operadores que vamos a usar. Entonces ahora vamos a la página que dice ejemplos de overloading operadores. Recuerda que Python es el lenguaje de día uno orientado a objetos. Entonces todo es un objeto y entonces todo tiene los beneficios y característicos de objetos. y uno de los característicos de objetos es que puede overload un objeto. Overload es el proceso a decir que podemos usar un objeto en diferentes maneras depende a el ingreso que él va a obtener. Por algunos tipos de datos vas a darte un tipo de cosa y otro tipo de datos que va a obtener él va a decir a darte otro tipo de resultado. Y esto se llama overload. Y vamos a ver ejemplos de overload. Entonces, no sé por qué se escribe mal aquí. Vamos a abrir un ambiente interactivo y depende a tu sistema. Debe escribirle mi sistema. Es necesario poner Python 3. Otra vez me da Python 2. Depende a tu sistema cuál es necesario escribir. Entonces, estamos en Python 3. Y vamos a escribir string1 str1 igual yo soy str1 espacio. Ok. Qué bueno. Y es necesario corregir la página web a poner esta en otra línea única. String2 igual. Espacio, yo soy string2 con cotización. Ok. Podemos decir en Python. Me voy a quemar este ratón después de tirarle de la calle en la calle y usar el moto para destruirla diez o veinte veces. Podemos decir aquí, mira, str1 está dentro de comillas. Entonces, es literal, no es, no es la variable str1. Es literalmente, mayúscula S, minúscula TR1, más str2. Y mira que nos da. Él nos da str1 literalmente. Que es esta parte. Y después, él va a agregar a él concatenar str2 la variable. Entonces, vimos que esta en con números es actualmente un operador aritmética para agregar un valor con otro valor a darnos la suma de los dos valores o más de dos. Pero, cuando lo usamos con strings, se usa con un operador de concatenación. Y es un ejemplo de overload. Que la misma cosa te da diferentes resultados depende del ingreso. Mira esta. Mira esta. Str1, entonces, él sería, él está la variable. Yo soy str1 espacio, más literalmente la letra y, más str2, la otra variable. Entonces, debe concatenar las tres cosas, las dos variables y el literal y, a decirnos, yo soy str1, que es esta parte que incluye el espacio. Después, el y, sin espacios a ningún lado. Después str2, que inicia con el espacio hasta allá. Para concatenar. Mira esta. So, vamos a escribir literalmente, pero él va a darnos un error porque tenemos un espacio sin razón. Ok, quita el espacio. Str1, literalmente espacio, no espacio, es, fin de literal. Y vamos a agregarle con, literalmente, str2. Dos. Entonces, él va a concatenar los dos. Literales. Y, no tenemos un espacio en ninguno de los dos. Vamos a ver si él va. Sí, mira. Los juntan porque no agregamos nosotros un espacio. Entonces, probablemente, si vamos a ponerle con esta, debemos agregar un espacio con esta y parece mejor. Así que esta, con solo literales. Solo vi en combinación con literales y variables y solo literales. Mira el operador Esto es divertido El operador que normalmente En operaciones aritméticas Es un operador de multiplicación Pero mira que pasa Cuando lo usa con un variable O un string No con un variable ¿Qué es un string? Mira Él nos da El string Uno Dos Tres veces Si quieres replicar Una variable de string Más de una vez Puedes multiplicarle Por el número de veces Que quieres replicarle Y después puede imprimirle O asignarle a otra variable O cualquiera A tu gusto Entonces Otro ejemplo de overload Un operador Entonces no es solamente Un operador aritmético Y otro ejemplo Y otro ejemplo aquí Este con Un literal Que vamos a multiplicar Dos veces Y no Pero está gritando Que no le gusta El espacio Iniciado Y no sorpresas Mi frase Espacio Dos veces Esto es relevante Si es un variable De string O en string Literal La parte importante Que es string En una manera O la otra Solamente para recordarnos Que podemos ver Overload En cualquier lugar Con cualquier cosa En Python Porque todos los elementos Del lenguaje Son objetos Vamos a ver Vamos a ver Como podemos formatear Cadenas de caracteres En estilo Print F Y tenemos Muchas precauciones Aquí Y muchas Otras precauciones Y finalmente Tenemos aquí Diferentes Laves de conversión Que vamos a encontrar En nuestros formatos De print F Vamos a ver El carácter Gato Que es a convertir Al valor alternativo Especificado Por el carácter Definido abajo ¿Ah? Sí El cero Literal No va a agregar Espacios Antes o después De valores Numéricos Y el Guión El valor Convertido Sería Adaptado A la Adaptado A la izquierda Entonces Es por justificación Izquierda Derecha Y Null Un espacio Debe ser Antes De un número Positivo Y Positivo Esta Un carácter De signo Antes Del carácter De conversión Para decir Que queremos Verle Y Tenemos Diferentes Tipos De conversiones Podemos Expresionar Un variable O Un número Y en Como entero Decimal Con signo Usando Usando En D O Usando En I Lo mismo Uno es por decimal Otro es por entero O O Para Escribir Un número En octal Con signo O O U Obsoleto Que es idéntico A D Porque No existe En Python 3 Un signed Entonces te da Decimal Que es signed X Minúscula Te da Tu valor En Hexidecimal Con letras A, B, C, D, E, E, F Minúsculas En X Vas a convertir Tu número En hexidecimal Con A, B, C, D, E Mayúscula Depende De como Quieres Escribirle O Guardarle E Es para Convertir Un valor Numérico En float Exponencial Con E Minúscula O A convertir Tu valor En float Exponencial Con E Mayúscula F Para darte En float Decimal Y también Mayúscula F Para darte En float Decimal En G Dice Usando Minúscula Formato De exponente Si el exponente Es mayor De cuatro Y no más Que la precisión Otra vez Va a darte Decimal Formato Float Parece Normal Entonces Depende De la precisión Si va a escribirle Puede decirle Con un Precisión De Cuatro Posiciones Escríbele Normal Y más En Manera Exponencial G Floating Point Format Parece Que lo mismo Pero va a escribirle Con un Mayúscula E Para decir Exponente Con mayúscula E Para un Carácter Simple Puede Aceptar Un Carácter O Un Intero Y va a Convertirla En Carácter No a su Valor Decimal Seis O veinte Pero a su Valor Carácter Sería Interesante Si vas a Usar Decimal O Exidecimal Probablemente Decimal Entonces Carácter Treinta Y dos Debe Darnos Un Espacio Si usamos El Convertidor C El Convertidor R Vas a Convertir Un String Usando Esta Función Entonces Debemos Estudiar Esta Función S Escribir Como String A Para Poner Valores ASCII Y Porcentaje Sin Argumento Para Escribir Actualmente El Carácter Entonces Todos Los Carácteres Aquí Se Usa Con Porcentaje Porcentaje De Porcentaje Y Porcentaje O Y Aquí Porcentaje Porcentaje Para Escribir Literalmente Porcentaje Esto Es Muy Interesante Que Significa Todo Esto Tiene Notas Y Todo Pienso Que Más Fácil Haber Ejemplos Entonces Oh Antes De Ver Ejemplos Tenemos Otra Manera A Formatear En Strings So Antes De Ver Esta Podemos Regresar A Esta Pero Vamos A Estudiar Ejemplos De Print F Format Y Pienso Que Debemos Tal Vez Ampliar Un Poco Mejor Ok So So Aquí Vamos A Ver Ejemplos De Print F Como Imprimir Y Vamos A ver Diferentes Maneras A Formatear Entonces No vamos Usar Más El Ambiente Interactivo O Podemos Quitarle Con Control D Bye Bye Y Vamos A Nuestra Carpeta Python Clase Y Aquí Vamos A Ver El Ejercicio Que se llama Print Guión Uno No 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 Tengo Qué curioso L S Intuit Ola está ¿Por qué no me da? V I Print Guión Uno Punto Ok Qué bueno So Es el primer ejercicio En nuestro curso Donde actualmente Vamos a escribir Un script Entonces Cuando vamos a escribir Un script En GNU Linux En Unix Normalmente Un script Es solamente Un archivo Escrito en ASCII Con comandos Y Si no le dice A El Terminal Cómo A Interpretarle Él va a pensar Que son Comandos De bash Y él va a decir ¿Qué es esta? No entiendo Porque no son Comandos De bash Son Comandos De python Entonces Entonces En tu script Es muy importante A decir A El terminal Cómo vamos a interpretar Los comandos Que siguen Otra vez Él va a usar Bash Y en DOS Windows Va a usar CMD Pero cualquier No va a servir Bien Entonces La primera cosa Es escribir Con gato Y Bang Normalmente Un gato En un script Es un comentario Pero si el gato Es en la primera línea En la primera posición Y sigue Con un Bang Es una instrucción Que dice Vamos a interpretar Lo que sigue En este archivo Con el Interpretador User Bin Python 3 Esto es muy importante Cuando estamos Escribiendo A script Y Después A mí me gusta Poner Esta En español Es importante Pienso A decirle Que vamos a usar UTF-8 Otra vez Él va a usar ¿Cuál El sistema Nativo O el sistema Indicado Por tu Por tu sistema En Windows Probablemente 8859-1 Que es un país En Scandinavia Yo no recuerdo Quién Sueca O Finlandia O Islandia Es uno de los Entonces Mejor Especialmente En español Porque tenemos Caracteres Especiales Con Caracteres Con acentos A-E-I-O-I-U Y caracteres Con Umlauts ¿Cómo se llama Un umlaut En español? Dos puntos Arriba Diéresis Diéresis A usar UTF-8 Que son Caracteres Expresionados Con dos Caracteres Doble Caracteres Entonces Vamos a decir A Python Que todo Que escribimos En el Siguiente Está escrito Por UTF-8 Para no Confundirle Cuando Él va a ver Un carácter Con esta Existe En Python 3 Una función Esto es Muy importante Porque En Python Dos Fue Un operador La gran Diferencia Es que En un Operador No fue Mandatorio Obligatorio Usar Un paréntesis Abierto Y cerrado Con él Porque fue Un operador Fue posible Poder Print Espacio Hola Pero ahora En Python 3 No más Es un operador Es una función Entonces Los paréntesis Son totalmente Obligatorio Y vas a ver Y vas a ver Que Cuando Estás Actualizando Tus scripts De 2 a 3 Vas a ver Muchos errores Que dice El operador Print No existe O algo Mal con Print Porque Probablemente Lo usé En 2 Sin paréntesis Entonces Aquí Print Paréntesis Y adentro Literalmente Hola Sabemos que es Literalmente Porque está Dentro de Comillas Dobles Después Vamos a escribir Print Mundo Después Oh mira Tenemos una nota Es un comentario Podemos poner Comentarios En cualquier Lugar Si es En una línea Única Él no va a leer La Él va a leer Este carácter Y decir Oh es un comentario Es relevante Y no va a leer Más de esta línea Y va a ir A la siguiente línea Pero para nosotros Él dice Mira como Python Agrega Una línea Nueva Después de Cada Print Pront Si Cada Pront Espérame Un momento Entonces Después de Este Print Él va a poner Hola Y después Una línea Nueva Después Él va Y no es porque Tenemos una línea Aquí Es relevante Actualmente Podemos Quitarla Y después Va a imprimir Mundo Y línea Nueva Después Vas a imprimir Aquí No Este no va a ver No va a leer El interpretador No tiene interés A tus notas Pero es bueno Escribir notas Para recordar Por qué Escribiste Que escribiste Aquí va a imprimir Con print Y print Va a escribir Imprimir En Standard Out Que normalmente Es tu pantalla Puede redireccionarla Pero normalmente Es la pantalla Entonces print Escribe A standard Out Aquí va a imprimir Muchos espacios Literales Después print Con Para decir Print función Una cadena Con end Igual A un espacio Entonces Si No quieres Usar El default De línea nueva Al fin del print Puede declarar Diferente Y aquí Vamos a decidir No queremos Al fin End Una línea nueva Queremos un espacio Entonces Él no va a poner Una línea nueva Con Como él Tuvo Él va a poner Hola Espacio Y no línea nueva Y aquí Va a escribir Print Mundo No tenemos En End Entonces Con línea nueva Es Para Ver Como Sirve Print So Vamos a Ejecutar Este archivo Depende A sus derechos So Puede ver Aquí Que Él no tiene Derechos De ejecutación Ejecuta Ejecución Ejecución No tiene derechos Mira El dueño No puede ejecutar Miembros del grupo Y Ninguno puede ejecutar Este archivo Entonces Si Escribo Print Print Guión Uno Punto Pie Va a decirte Permiso Denegado Puede usar Bash Para ejecutarla Si quieres Bash Print Guión Uno Punto Pie Y Momento Clear Y Él está Gritando Él Dice Unexpected Token Hola Línea Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Pero Él no está Muy feliz Con esto ¿Qué pasa Si dice Hmod Y a Darle Permisos De ejecución Siete Cinco Cinco Print Pión Uno Punto Y después Print Guión Uno Y Ya Entonces Él no está Muy feliz Cuando Usa Bash No sé Por qué Tiene Instrucciones A usar Un Interpretador Python Pero En esta Manera Mira Grita Entonces Es mejor Dar A tu Script Permisos De ejecución Y después Ejecutarle Directamente Y Estamos Usando Punto Diagonal A decir En este lugar Donde estamos Aquí Porque no es Windows Y en Windows Él va a Checar En tu lugar Donde estás Antes de todo Para ejecutarle Es muy mal Seguridad Y en Unix Debe Trabajar Para obtener Este tipo De resultado Porque No es Default Por cierto Entonces Tenemos Hola Línea Nueva Mundo Línea Nueva Después O tal vez Podemos Cat Print Para ver Ah Bueno Tenemos Ok So Esta Hola Con una Línea Nueva Fue el Resultado De Este Comando Y Print Sin Otras Instrucciones Todo el Tiempo Va a Agregar Una Línea Nueva Mundo Es el Resultado De Este Print El No Tuve Interés En tu Comentario El No Tuve Interés En Líneas Vacíos Y Después Encontré Esta Línea Y ¿Dónde Está? Oh So ¿Dónde Está? Aquí Con línea Nueva Y Vamos A ver Aquí Son Actualmente Dos Comandos Print Dos Funciones La Primera Función Print Tuve Un End A Cambiar El Default De Línea Nueva A Un Espacio Y Nos Da Esta Parte De La Salida Y Esta Print Sin Instrucciones Como A Terminar Se Terminó Naturalmente Con Línea Nueva Nos Da Esta Parte Aquí Con Línea Nueva Entonces Algunas Cosas En El Uso De Print Es Bueno Aprender Print Porque Vas Usarle Mucho Es La Manera Principal A Comunicar Con El Mundo Sobre The Python Con Print Entonces Es Muy Bueno Conocer Cómo Sirve En Detalle So Preguntas De Esta Parte De Print Tiene Líneas Nuevas Por Default Podemos Declarar Otra Acción Por Default Determinación Comentarios Python No Tiene Interés A Líneas Nuevas Líneas Vacíos Python No Va A Líneas Tiene Interés Aunque Es Default Línea Nueva Puedes Decirle En New Line También Escapándolo O Algo Así Pero No Es Necesario Es Default Si Pero A Mejor Lo Pudieras Combinar Con Algo Más Oh Si Y Escribe Vamos A Ver Que Es Diagonal L N Línea Nueva Y Algo Difer Yo No Sé Qué Más Pero Si Puede Cualquier Vas A Declarar Aquí Con Tu N Es Que Va Poner Tengo No Idea Cómo Parece Pero Es Que Va Poner Y También La Declaración En Un Script Que Interpretador Vas Usar Y Si Esta No Es En La Primera Posición De La Primera Línea Buen Suerte Y Y Aquí A A Me Gusta En Español Para Para Asegurar Que Vamos Usar UTF 8 Irrespectivo De Tu Sistema Operativo Y Sus Defaults Yo Pienso Que Buena Idea Y Buena Idea Para Ustedes Que Están Usando Windows A Cambiar Tu Windows A UTF 8 Unirte Con El Mundo Ahora Especialmente Si Vas Escribir En Francés Alemán Español O Otra Lenguajes Que Usan Caracteres Que No Son Puro ASCII Puro ASCII Son Los Premier 128 Caracteres Y Si Microsoft Tiene Caracter ASCII 202 Pero No Es ASCII Es ASCII Extendida Que Existe Solamente En Microsoft No Existe En Unix Entonces No Existe En Mac OS Pero UTF 8 Puede Simplificar Tu Vida Mucho Preguntas Ok Vamos A Ver Print 2 Wow Tiene Mucho A Dicir En Print 2 Ok Print 2 Otra Vez Inicia Y Todo Va Iniciar Con Esta Pienso Para Decirle Que Interpretador Usar Python 3 Y Como Vamos A Codificar Caracteres Que No Existe En ASCII Ok So Print Y Mira Esta Que Va Imprimir Esta Una Línea Nueva Nada Más Sin Espacio Sin Caracter Solamente Línea Nueva Y El Interpretador Va A Ver Esta Y Va A Decir Oh Es Un Comentario No Tengo Interés Entonces Después De Ver Este Caracter No Va A Ler Más No Tiene Interés Relevante So Vas Iniciar Con Una Línea Nueva Después Otra Print Aquí Vas Escribir Con Muchos Espacios Print Función Usando Una Lista Sin Separación ¿Ah? ¿Qué? Y Mira Esta So Él va a Escribir Esta Literalmente Con Línea Nueva A la Fin Aquí Vamos Escribir La Frase Literal Eso Perdón Oh Pero Él va a Escribir Eso Y Después Va a Escribir Algo Más Cuando Vas A Darle Una Lista De Cosas Escribir Él Va Por Automático Print Agregar Un Espacio Adentro De Los Elementos Entonces Él va a Agregar Un Espacio Después De Eso Y Después Vas a Escribir Es Y Él va a Agregar Otro Espacio Y Después Vas a Agregar La Frase Una Y Después Otro Espacio Y Después La Frase Prueba Y Después Línea Nueva Y Es Relevante Mira Aquí No Tuvimos Espacios Y Aquí Tuvimos Espacios Porque Es Más Bonito A Leer Pero Print Va a Agregar Espacios Después De Cada Uno De Las Frases No Porque Existe Un Espacio Aquí O No Existe Porque Es Una Lista De Cosas A Escribir Él Va a Escribir Uno Dos Tres Cuatro Cosas Y Él Va a Agregar Un Espacio Después De Los Premier Tres Es La Manera Que Sirve Print Después Va a Escribir Una Línea Nueva Sin Caracteres Después Tenemos Comentarios Si Python No Tiene Interés A Leer Él No Va A Ver Que Son Pero Para Nosotros Que Dicen Mira Como Python Agrega Por Automático Un Espacio Y Después De Imprimir Cada Elemento Un Espacio Después De Vamos Vamos Ver Un Variación So Print Aquí Print Usando Una Lista Con Separador Equal A Null Entonces El Separador De Elementos Por Espacio Por Default En Una Lista De Cosas En Premier Es Un Espacio Pero Podemos Decir Es Algo Diferente So Mira Lo Mismo Aquí Que Ponemos Allí Ponemos Allá Pero Con La Excepción Que Agregamos Una Cosa Extra Que Dice El Separador Es Null No Es El Separador De Default Espacio Es Null No Separador Entonces Ahora Cuando Él Escribe Eso Es Una Prueba Él Va A Juntarle En Solo Una Frase Sin Espacios Porque Él Dio No Poner Su Separador Natural Y Yo No Veo Espacios Yo No Veo Espacios Yo No Veo Un Espacio Ningún Espacio Entonces Pienso Que Él Va A Juntar Lens Es Una Prueba Sin Espacio Entonces Si quieres Usar Este Separador Es tu Responsabilidad Decidir Dónde Dónde Y Cómo Vamos A Poner Espacio Si Vamos A Poner Otro Comentario Después Y Él Dice Él Explique Que Tuvimos Cosas Con Un Separador De Null Parece Que Vamos A Hacer Aquí Otra Variación Aquí Dice Con Muchos Espacios La Función Print Usando Una Lista Con Un Separador E Cual A Para Mostrar Que Un Separador Puede Ser Más De Solo Un Caracter So El Separador Aquí Va A Ser Guión Guión Asterisco Guión Guión Y Vamos A Escribir Aquí La Misma Lista En La Misma Manera Pero Con El Separador Y Mira El Separador Está Adentro De Comillas Adentro De Comillas Entonces Va A Escribirse Eso Guión Guión Asterisco Guión Guión Es Guión Guión Asterisco Guión Guión Una Guión Guión Asterisco Guión Guión Prueba Línea Nueva Porque No Lo Puse En End Entonces El End De Default Línea Nueva Vamos A ver Después De Abrir Otro Terminal Y So Voy a Hmod PADM755Print-Asterisco.py Y en esta manera no sería necesario recordar esta parte. Y vamos a ejecutar punto diagonal, porque no es en el PAD. Y mira, aquí fue el print sin un separador para ver el separador natural, de default, de print, cuando él está imprimiendo una lista de cosas. Una lista de cosas son diferentes cosas separadas con comas. Él agregó por default los espacios. Aquí declaramos el separador nul y mira. Y aquí declaramos el separador, pero otra vez sin espacios y mira. Entonces, aprendimos que podemos cambiar el separador y el end. Lo vi uno o el otro, actualmente puede poner los dos al mismo tiempo, cambiarle los dos, no problema. Entonces, es el código. ¡Preguntas! Ok, vamos a ver Print 3. Ok, en Print 3, estoy usando inglés con mi español, 3. En Print 3 tenemos nuestra declaración que vamos a usar el interpretador de Python 3 y vamos a encodificar todo en UTF-8. Aquí tenemos una asignación. Entonces, la variable que se llama nombre sin mayúsculas es igual a la cadena de caracteres... y la variable que se llama resultado, otra vez sin mayúsculas, es igual a el entero 98. Entonces, tenemos dos variables. Vimos variables anteriormente en nuestro ambiente gráfico, ambiente interactivo, es lo mismo. Tenemos declarada, los dos variables podemos usarla en el futuro. Tenemos Print, con muchos espacios, Print, usando sustitución con... Y aquí vamos a ver cómo usar los convertidores que vimos anteriormente. So, aquí, Print. So, literalmente, hasta aquí. So, dice, el resultado total para por ciento S es por ciento S. Entonces, vamos a alimentar a esta parte de Print dos cosas. Uno para poner aquí, y el otro para poner aquí. Y él va a convertir las dos cosas que vamos a enviar a String, si puede. Porque estamos usando un carácter de conversión S con el porcentaje, diciendo que vamos a convertir lo que vamos a pasar a un String. Y después tenemos un espacio, y aquí es como vamos a pasar a nuestros variables, o nuestros valores. En este caso, los dos son variables. Nombre, que es un String, y el resultado, que es un entero, que él va a convertir aquí en un String para escribirse. Entonces, debemos ver el resultado total para RRC es 98. Y después va a imprimir una línea nueva. So, tiene una línea nueva naturalmente, y otra línea nueva por él. So, debemos ver dos líneas nuevas después de escribir esto. Después va a escribir Print usando una lista de literales y variables. Lo vamos a mezclar un poco. Entonces, aquí, Print, el resultado total para, que es la primera cosa que vas a imprimir. Después va a imprimir una variable, nombre, entonces él va a dereferenciarle, y él va a imprimirle, después de agregar un espacio, porque es parte de una lista. Después va a imprimir un espacio otra vez, y después va a imprimir literalmente la frase es. Después, después va a imprimir otro espacio, y después vas a imprimir resultado. Entonces, se usa en la manera anterior, en listas, para decir, imprime uno, dos, tres, cuatro cosas. Entonces, algunos son literales, él y él, y algunos son variables, él y él. Y, porque no tenemos un separador declarado, va a agregar un espacio después de cada uno. Después vamos a ver otra manera. Aquí, dice que vamos a imprimir usando lista de literales y variables. Oh, pero vamos a usar un separador igual a nul, pero esta vez vamos a controlarlo un poco mejor. Entonces, en este literal que vamos a imprimir, vamos a imprimirle con un espacio después, porque aquí dice, agrega nada. Un separador separador de nul, entonces, no va a agregar su espacio natural. Aquí, nombre, no va a agregar su espacio natural, pero aquí no va a pegar, porque mira, él va a escribir el literal con el espacio antes y después. Porque no tiene, no tiene antes aquí, y no tiene después aquí, por el separador y después resultado. Entonces, debe escribirle bien. Debe. Tengo miedo de esta palabra, yo no sé por qué. Después vamos a imprimir usando concatenación. Con el operador más. Otra manera. Mira. El resultado total para, es una frase que termina con un espacio. Vamos a concatenarle con nombre. ¿Y cuál es este carácter? ¿Y cuál es este carácter? No. Ok, no fue en carácter. Pensaba que vi en carácter. Ok. So, vamos a escribir esta frase. Después, vamos a concatenarle con este operador, con esta variable, que es RRC, sin espacios antes o después. Que vamos a concatenar con el operador más, que es un operador overloaded, con la frase espacio es espacio. Que vamos a concatenar con, y aquí, el resultado de la función string, cuando la alimentamos, la variable resultado. Y este es esencial en concatenación, porque él lo va a convertirle, y cómo vas a escribir 98 en entero. Yo no sé, pero no va a ser bonito. Entonces, para ponerle en una función, para cambiarle a su equivalente de un string, puede escribirle bien. So, esto es interesante. Vamos a ver cómo sirve. So, vamos a abrir un terminal. Y vamos a ejecutar. Tres. Ok. So. Aquí. Este fue usando sustitución. que con esta, yo no sé, constructo, vas a poner adentro los variables que quieres pasar a sus lugares donde vas a declarar, cómo vas a convertirle, cómo vas a escribirle. Entonces, cuando pasamos un entero, a, el porciento S, se convirtió por un string. Por un, se escribió correctamente, 98 string. Que es muy diferente de 98. Y aquí, lo puse con una lista de cadenas, no, una lista de literales y variables. Entonces, separado con comas. Y lo vi esta anteriormente. Lo sirve bien. Y en esta lista, cuando pasamos 98, lo pasamos como un entero. Pero se escribó como string. Y en concatenación, él sabe que si estamos concatenando, estamos usando strings. Entonces, si él encuentra cosas que no son strings, él va a promoverle a un string si puede. Si no puede, probablemente va a darte un error. Pero otra vez, él va a promoverle cuando estás usando concatenación. Como sabemos que está usando concatenación. ¿Dónde está? Oh, no. Una lista de cosas. ¿Por qué es una lista? Y es en el print. So, te dijo Matt. En una lista de cosas en print, él va a promoverle a un string. Cuando estamos imprimiéndole. Aquí vamos a imprimirle con un separador null y lo pusimos nosotros el separador espacio cuando fue necesario usarle. Y aquí es donde fue necesario porque Python no tiene un cast como otros lenguajes. Tiene una función que puede convertir algo y si no vas a asignarle, él no va a cambiar el argumento. Entonces, solamente va a cambiarle por su uso. Es como caso. Y para ponerle. Mira qué pasa si no lo tiene. Vamos a cambiarle por un momento. Y aquí vamos a pasarle con concatenación sin la conversión. Y vamos a guardarle. Y mira. Él está gritando. Que dice, él no puede convertir un entero. Cuando estás concatenando, es tu responsabilidad asegurar que si estás pasando un entero que vas a convertirle antes de pasarle. Porque no va a promoverle. Si le paso en lista a print, él va a promoverle. Pero si le pasa como concatenación a print, él no va a promoverle. Entonces, es esencial, es tu responsabilidad a ponerle como string usando la conversión con una función que es el equivalente de un cast en este caso. So, precaución. Tiene dentes, print. Preguntas. Vamos a ver si tal vez podemos ver cuatro o no. Porque casi una hora. Depende como complicado. No parece muy complicado. So, vamos a ver esta print. So, iniciamos como normal a decirle a usar Python 3 y codificarle en UTF-8 y vamos a print. Los tres hermanos se llaman mira esta cama mira esta mira esta punto fin de cadena vamos a ver que esta es probablemente la manera más usada en Python para imprimir cosas. Él usa una función format y esta función es magia. Entonces en esta función format él va a regresar esta como argumento cero esta como uno y esta normalmente como tres pero si queremos mira podemos sí pero mi otro tiene dos tiene un punto porque tengo mugre podemos decirle usar un nombre aquí si no le da un nombre cero uno y aquí sin nombre tres o dos disculpa pero podemos decir no quiero un nombre por este elemento se llama otro y él va a pasarle a cero uno y otro y no es necesario escribir los tres en la en el orden que está declarada bueno los dos él va a ponerle en el orden declarada pero otro esto es interesante si ponemos otro en otro lugar que que pasa con marco y pablo interesante interesante vamos a ver vamos a ver es la buena cosa de programación si no sabes pregunta al lenguaje él va a decirte todo el tiempo es tu mejor maestro no va a mentirte es buen maestro so vamos a ejecutarle como está escrito so cat print cuatro so bueno so mira el mismo código y puede ver aquí que después de la primera parte de print fue posible para mí poner para formatearle bonito la segunda parte en otra línea y el print sabe que él inicia aquí y él termina aquí entonces él sabe que es multilínea debe separarle en lugares naturales si lo separa aquí él va a gritar un poco es necesario si vas a separarle en múltiples líneas a separarle en lugares naturales como después de este argumento y antes de este argumento bueno lugar a separar esta se llama format pero para indicar el objeto punto format so debe ver qué pasa print disculpa guión tres ¿verdad? no cuatro la otra tres y mira vamos a cambiar algo vi print guión cuatro si ponemos esta allá qué va a pasar otra no es problema él va a imprimirle a la fin pero qué pasa con cero y uno vas a poner marco por cero y pablo por uno va a poner pablo por cero y decirnos que no tenemos uno él te va a decir que los keywords posicionales no pueden ir en la primera parte de la función format vamos a ver vamos a ver otra vez no él está diciendo non keyword argument after keyword argument él dice que porque es casi imposible saber qué va pasar él no va aceptarle porque él no sabe tampoco entonces si vas a dar nombres a algunos de tus argumentos pero no a todos debe ponerle al final porque después de usar un argumento con un index asociativo no puede usar index de numéricos después y que fue otro igual y que fue su nombre Jorge Jorge pero le perdí mi comilla simple puede usar dobles dobles o simples no está muy sensible a python uno o el otro dice ah sí es por conveniencia sí se usa para grupear y para no como sé que dice ah como puede poner más un carácter adentro de comillas simples y no acepta pero python es más amigable dice ah tú vas a agrupear todos los caracteres en una cosa que bueno entonces él no tiene problemas doble simple pero a mí me gusta a usar las convenciones que dice si es una cadena pero es convención nada más entonces espero que es el original vamos a parece que sí so print usando posiciones entonces una otra cosa no podemos cambiar los posiciones no podemos cambiar esta mucho o podemos cambiar marco y Pablo y él va a cambiar cuál es cero y cuál es uno pero mira aquí podemos poner aquí otro y cero y esto no es problema mira entonces puedes decidir dónde vas a ponerle y no es necesario usarle todo y puedo usarle más de una vez mira puede usarle más de una vez y no es necesario usarle todo no sé por qué lo puse si no vas usarle pero no mi problema cosas interesantes de print pregunta cuando regresamos vamos a ver mucho más print mucho más print porque es tu manera de comunicar con el mundo debemos saber cómo gracias no 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 no